Este video institucional cuyo guión fue escrito por el profesor Everagusto Páez Quintana refleja el esfuerzo no de la universidad a través de los 43 años de existencia desde aquellos que iniciaron con este propósito, los que han continuado y los que tenemos la responsabilidad hoy de llevarla hacia otros escenarios para que otras personas continúen construyendo proyectos de vida ese construir proyectos de vida involucra toda una filosofía de trabajo es decir, somos conscientes y consecuentes en nuestra actividad de que lo que estamos haciendo es a través de la educación formar nuevas personas, construir proyectos de vida lo que buscamos con el video institucional es que todos los miembros de la comunidad universitaria en general entendamos lo que es nuestra institución desde nuestra filosofía es decir, el sentimiento de que somos una institución pública que busca mejorar las condiciones de vida de todas las personas que hacen parte es decir, que todas las personas tengan la posibilidad de llegar a la universidad formarse como profesionales y tener una vida mucho mejor es decir, queremos seguir construyendo proyectos de vida para todas las personas que nos llegan de diferentes departamentos del país por eso se trabajó el guión de esa manera donde el énfasis fue que desde que nacimos hace 43 años venimos construyendo proyectos de vida para muchas personas y eso hace que la universidad sea cada vez más pertinente e indispensable en la región bueno, comenzamos armando un equipo realmente de producción como tal y uniéndonos como universidad básicamente entonces quisimos unir al equipo de ciencias agrarias y del ambiente con todo su manejo de tecnología a los chicos del VIVELAB, toda su creatividad también quisimos que formaran parte de este equipo y también quisimos articular a todos el equipo de comunicación social de la universidad por eso hablamos con su decano para que ellos también formaran parte de este gran equipo e hicieran un excelente trabajo junto con todo el laboratorio de multimedios y todos los chicos que tienen que ver pues del laboratorio de televisión fue un trabajo bastante extenuante horas realmente largas, sábados, domingos, mañanas e incluso noches en los cuales dedicamos espacios y tiempos muy importantes para que esta producción fuera realmente de calidad contara con todos los estándares de tecnología mostráramos y resaltáramos cada una de las cosas importantes y cada una de las cosas llamativas que tiene nuestra universidad y sobre todo le diéramos un toque más humano y más de responsabilidad social para la realización del video institucional de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña pasamos por las tres etapas de una producción audiovisual como lo es la preproducción en la cual hicimos el reconocimiento de las locaciones pudimos hablar con las personas que iban a salir dentro de este video profesores, alumnos ya en lo que fue la producción como tal pues ya estaba todo digamos que todo ajustado para el momento ya con el plan de rodaje que se había hecho en la preproducción ya en la postproducción fue el montaje como tal de este video en la cual contamos con corrección de color y los diferentes ajustes que se fueron haciendo como lo es el diseño gráfico que estuvo a cargo de Aliro Angarita desde que nacimos comenzamos a escribir la historia de una región comenzamos a construir proyectos de vida proyectos de vida para miles de jóvenes de Colombia proyectos de vida para las familias más pobres proyectos de vida para docentes y personal administrativo pero sobre todo proyectos de vida para un mejor país donde la convivencia y la paz hacen parte del nuevo horizonte hoy caminamos por el sendero de la excelencia un sendero trazado con mucho esfuerzo físico tecnológico financiero de bienestar y especialmente con un esfuerzo humano todos caminamos con el mismo compromiso la alta calidad vista desde lo que hacemos todos los días desde las funciones sustantivas donde buscamos formar seres integrales el compromiso es por una institución por el alma mater de la región que permite que miles de personas lleguen a las aulas para formarse como seres humanos como profesionales capaces de transformar nuestras realidades y hacer de Colombia un país de oportunidades el futuro es ahora y ante ello asumimos los retos no como un fin sino como un mejoramiento continuo que permita tener una institución sostenible y viable en el tiempo llegamos a muchos hogares con una propuesta educativa innovadora y recibimos a jóvenes llenos de expectativa de deseos por todo ello podemos decir que estamos cumpliendo y queremos seguir haciéndolo nuestro proyecto de vida se llama Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña en la Universidad de Don San Francisco de Paula Santander